Música Tanto a recorrer los antiguos lugares Caminos que me llevan tiempo atrás Perfumes en el viento que no se... Nosotros venimos trabajando en la parte de preparación de plantas medicinales a nivel regional Pero también articulando entre las zonas para preparación y contención de la pandemia En este caso las IPS vienen trabajando en un buen número de preparación de medicamentos propios En este caso Asin, Totoro, Ucahuéx, Costa Pacífica y Nasa Chacha Y los demás IPS que nos hacen parte del programa de salud regional Entonces en ese sentido pues hemos venido digamos preparando plantas medicinales Tanto como curativo y preventivo En ese caso venimos ya en preparación de ya la dosificación también Para... Para... En este caso pues esa es la protección a los mayores de 50 Acá como programa regional se viene digamos buscando los insumos Se ha hecho una investigación tanto a nivel regional pero también a nivel zonal Entonces en ese caso las IPS y el programa de salud tal como es Se viene trabajando para prevenir y curar Y también buscando la manera de como curar digamos en esta pandemia Y ya la curativo pues ya no es digamos no solamente para la pandemia Sino viene trabajando digamos en enfermedades crónicas Entonces se viene investigando Hay un grupo de mayores que se están investigando en este Tanto como a nivel zonal Y lo último pues es invitar a todas las comunidades que pues ya en estos días Estén pendientes que va digamos ya las comunidades estarán entregando Los dinamizadores estarán entregando a la comunidad el kit de medicamentos propios preparados Con los sabedores ancestrales de cada zona Y la invitación es seguir fortaleciendo en la parte cultural La parte de la sabiduría ancestral Pero también la parte de la espiritualidad hacia fortalecer Y la protección tanto como territorial, familiar y comunitaria e individual También no bajar de la guardia No hay que esperanzarse solamente la medicina occidental Yo creo que nosotros también tenemos esa parte Tanto como curativo, preventivo Y también afianzarse más hacia los sabedores ancestrales Como queramos llamar en cada zona Médicos tradicionales Otros dicen yerbateros El hecho es que tenemos esa capacidad de contener Y fortalecer la parte espiritualidad y la parte cultural Música 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 Música